Bienvenidos a CBS 2018, aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, donde tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con el señor Henry Molina, que es el presidente de Indotel. Señor Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Max, por permitirme comunicarme con el mundo a través de CBS desde República Dominicana. Quería empezar preguntándole la importancia de este simposio, es la primera vez que está en las Américas aquí, y también hablándole de la importancia de la creación de capacidades en el contexto del sector de las telecomunicaciones. Fíjate, Max, es muy importante para todas las Américas que por primera vez este simposio esté, y que esté en República Dominicana, en el pleno centro del Caribe, es más importante para nosotros. El poder tener la experiencia de distintas personas de distintas partes del mundo que han venido a esta pequeña isla del Caribe, que los acoge con cariño y con respeto, a contar sus experiencias. Entonces, lo primero de este simposio, lo más importante, es la diversidad. La diversidad en experiencia, la diversidad en conocimientos y la diversidad de enfrentar problemas que son comunes para todos. Y como la pobreza es común para todos, y como la falta de oportunidades es común para todos, y como la necesidad de reducir la brecha digital que se produce es común para todos, el poder contarnos, el poder hablar, el poder decirnos lo que estamos haciendo cada uno. Eso es el simposio. El simposio es el intercambio tecnológico más importante, que es el del conocimiento de los seres humanos que intercieden entre unos y otros a contarse lo que están haciendo. Con mucho entusiasmo la gente cuenta lo que está haciendo, la gente dice lo que está viendo, y la República Dominicana hoy se beneficia de esto en Latinoamérica y permite que el mundo pueda compartir desde este lugar del Caribe, lo que es la brecha digital, lo que es el acceso a conocimiento, lo que es la capacidad que tenemos como países de poder enfrentar la conectividad. La transformación digital está, bueno, en todo el mundo, impulsada por las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Me gustaría saber cómo ve el tema de las habilidades digitales en esta transformación. Fíjate lo interesante de esto. Todas las sociedades fueron sociedades de las tecnologías de la información y la comunicación. El elemento distintivo en esta época de la humanidad es el Internet. No existía Internet antes en ninguna época de la humanidad. Sí existían tecnologías de la información y la comunicación, como muy bien decía Manuel Castel en su trilogía de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, las capacidades que se requieren, las competencias que se requieren para enfrentar el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación en su expresión cultural moderna, que es el Internet, requiere un conjunto de capacidades que antes no las teníamos. Requerimos un conjunto de conocimientos, no solamente en el tema del idioma, que se va convirtiendo en universal el tema del inglés, sino competencias y habilidades que antes no teníamos. Estamos hablando de valores que antes no teníamos. Cuando hablamos de la cultura del hacker, por ejemplo, estamos hablando de compartir conocimiento, estamos hablando de que lo que hacemos, lo hacemos simplemente por el bien común, para compartirlo con los demás. Esa es la cultura real de la cultura del hacker. Pero también estamos hablando de un conjunto de habilidades que tampoco teníamos. Y en ese sentido, hay una brecha importante entre los países desarrollados y los casos de nuestros países, donde los estudiantes venían trabajando ya estas competencias y ha sido más fácil su inserción digital. Entonces, esto nos lleva a un gran reto. ¿Cómo vamos a ver la economía? ¿Cómo vamos a ver la sociedad? ¿Cómo vamos a ver la cultura? ¿Cómo vamos a ver la política? Fíjate que te estoy hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, que Naciones Unidas lo ha planteado. Lo que no se los había planteado es desde la óptica del Internet, porque no había pensado nunca que desde el punto de vista político la transparencia fuera posible como es hoy. No había pensado desde el punto de vista político que el co-working era posible como es visto hoy. No se había planteado desde el punto de vista político que las pymes y las pymes podían tener un desarrollo como el que tiene hoy. Que podemos tener conectividad, que podemos tener equipos de trabajo en distintas partes sin estar en el mismo lugar y producir para un mismo sentido. Esto es una transformación y justamente esa es una de las grandes ventanas del simposio. En el simposio estamos teniendo emprendedores que están contando sus historias. Esas historias cuando uno las empieza a ver y a analizar dice, pero eso se puede hacer aquí, ¿por qué no lo hacemos? Pero además tenemos otro elemento esencial como latinoamericano. La capacidad que tenemos de producir contenidos para nuestra cultura, para nuestros valores. Si internet fuera proporcional al nivel de idiomas de cada, por ejemplo el español, es el segundo idioma que se habla en el mundo. Sin embargo en internet tenemos entre un 5 y 8% de contenidos. Es desproporcionado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener competencias necesarias para que los profesionales, no solamente los profesionales de la tecnología, sino los profesionales que trabajan el conocimiento en un sentido cultural, económico, social, puedan aportar contenidos en español, hacia la cultura en español y puedan de esa manera hacer presencia como debe hacer. ¿Qué impacto cree que tendrán las tecnologías emergentes en la economía global? ¿Y qué deberían los países considerar? ¿Cómo deberían considerar integrarlas en sus planes de desarrollo? Esto es un mundo como raro. Está pasando que de repente el internet se acerca más a una tecnología que se inventó antes, que era la energía. Y de repente uno está viendo que son las mismas reglas casi para regular un mercado que para regular otro, con especificaciones, no lo quiero simplificar tanto. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la forma de producir también se va simplificando. Y que las herramientas que se utilizaban antes para producir eran más rudimentarias, eran análogas. Y ahora entonces en este mundo digital requieren otro tipo de competencias que requiere que esa mano que va a operar esto tenga esta competencia. Entonces el gran cambio en esta economía digital emergente es el ser humano. Es el ente esencial que hay que cambiar. Y justamente la posibilidad de ver el empleo de otra manera. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la compañía de taxi más grande del mundo no tenía empleados ni tiene vehículos? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la tienda más grande por departamento del mundo no tiene un lugar donde uno vaya a visitar? ¿Quién nos iba a decir a mí que me encantaba ir a comprar discos o CD, que no tengo donde comprar discos o CD porque uso Spotify y lo bajo en línea? Entonces todo esto está cambiando la forma convencional que veíamos el empleo, la forma convencional como trabajábamos. Y entonces esto es una economía emergente, una economía que requiere otro pensamiento, otra forma de ver la realidad y de transformar esa realidad a partir de la digitalidad. Y la forma que consumimos también. Totalmente, totalmente cambió la forma como consumimos. Pero además ahora somos más conscientes y nos lleva a otro tema importante. Nosotros no podemos censurar la digitalidad. Lo que tenemos es que formar a un ser humano que tenga la conciencia crítica necesaria para poder asumir los productos en el marco de la digitalidad en una oferta que nos desborda. A mí me da miedo ya ir a comprar aunque sea una cuchara, porque la cantidad de cucharas que hay cuando uno entra a internet es una locura. Entonces, por ejemplo, el otro día me hicieron ir a probar un colchón. Entonces yo no sabía qué colchón comprar. Y usted dice, pero ¿y por qué? Bueno, es que justamente la oferta es tanta y uno cree que solo desde la digitalidad, no. La digitalidad es una expresión de lo que está pasando en la presencialidad. Para terminar, me gustaría saber qué resultados específicos le gustaría ver surgir de este simposio. Este es un simposio disruptivo. Ese es el primer resultado que yo quiera. Que todos salgamos de aquí pensando distinto de cómo vinimos. En segundo lugar, en República Dominicana, por ejemplo, estamos aplicando una política desde hace dos años, que es una política inclusiva de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que es República Digital. Yo quisiera que repensáramos República Digital. Cuando nos estamos acostumbrando y sentimos que las cosas van bien, llegó el momento del cambio. Y un seminario como este, un simposio como este, de este nivel, permite que uno pueda entrar en contactos con personas que ya vivieron esto y que de repente tenemos un gran laboratorio. Yo voy a usar una expresión que espero que después no me castiguen. Este es un gran zoológico, donde todos nosotros somos distintas especies. Y además cohabitamos pacíficamente. Y queremos contarnos lo que estamos haciendo. Y este es un, por sí mismo, es un gran resultado para el simposio. Porque el mundo es grande y pequeño a la vez. Y en este simposio nos damos cuenta de su grandeza y de su pequeñez. ¿Qué yo quiero que este simposio sea? Yo quiero que este simposio sea la posibilidad de que cada ser humano tenga un nuevo amigo con el cual compartir experiencias, compartir conocimientos. Yo quiero que este simposio sea la posibilidad de que nos replanteemos lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo valoremos lo que estamos haciendo. Este es un simposio de crear oportunidades. Es un simposio de transformación de la cultura digital en nuestro presente. Señor Molina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Max.